Bicampeones de América, voy a decir siempre lo mismo, no nos acostumbremos, pero también hay que disfrutarlo porque la verdad que el otro día fue hermoso el sufrimiento. Toda la previa, hagamos un capítulo aparte. No, la previa fue eterna, fue eterna, ya era una cosa insoportable. En un momento decís, che, pero se va a jugar, están quedando trompadas afuera, no pueden entrar, qué sé yo. Ahora, Estados Unidos, flaco, ya lo del pasto, bueno, qué sé yo, ponerle que vemos ahora, 20 colombianos picantes, te complicaron la organización de una final, de un torneo que te dieron previo a la organización de tu mundial. Bastante flojo la organización de Estados Unidos, y bueno, y todo el conflicto que se generó, ¿no? Citando al Diego, por qué no, ¿qué podés esperar de un país donde el 90% de la población le tirás una pelota y te la devuelve con la mano, digamos, para decir las cosas por su nombre? Entonces, de ahí para abajo no podemos crear nada de cosas. Este diría, say no more.